Bueno, por otra parte, pues no hubo sorpresa. No. Así que la fuerza del Estado iba con todo sobre la juez Angélica Sánchez, la juez de Veracruz, prendida, detenida en la Ciudad de México el viernes de la semana pasada. Ayer se llevó a cabo la audiencia programada. Se le acusa de tráfico de influencias, de delitos contra la fe pública. Todo esto porque supuestamente de manera sospechosa, cuando menos, para el Ministerio Público de Veracruz, dejó en libertad a una persona, un presunto delincuente, y el juez la vinculó a proceso y mantuvo la medida de dejarla en la cárcel, cuando menos por un año. Corren ahora tres meses para que termine esto, que llaman la investigación complementaria, para que se termine de aportar la información. Y por lo pronto la juez se queda en la cárcel, en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz. Es correcto, Ciro. Y está en la línea telefónica precisamente su abogado, que ayer hubo muchas complicaciones. El Instituto de la Defensoría Pública no pudo acceder a ello, que es quien venía además asesorando a la juez. En fin, abogado Ricardo Aguilar, muy buenos días. Buenos días, abogado. Hola, buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Pues primero que nada, ¿cómo evalúa usted? Sabemos el resultado, se queda en la cárcel, pero ¿cómo vio en general el desarrollo de la audiencia ayer? Pues bueno, es una situación que lamentablemente, históricamente estamos viviendo en el estado de Veracruz, ya esto ya tiene mucho tiempo, y es un resultado que, como bien dices, de alguna forma ya nosotros estamos viendo, pero obviamente generando las bases para poder hacer las impugnaciones correspondientes. Ahora, ¿impugnaciones sobre específicamente los cargos abogado o sobre actitudes en el juzgado, quizá contra la fiscalía? Propiamente nosotros nos enfocamos al aspecto procesal, serían impugnaciones relacionadas con el sentido de la resolución del juez. Entonces, ello no implica que las asociaciones que están haciendo las acciones correspondientes de quejas de posibles comisiones de devoluciones de derechos, se continúen en su curso, independientemente de que a través de un juicio de amparo estamos impugnando el tema de la inusual, bueno, de la ejecución de la orden de aprehensión que se dio en la Ciudad de México, porque, como bien saben, teníamos una suspensión concedida, y se está analizando ese punto. Tiene que responder, ¿no? Quizá mañana, quizá el lunes tiene que responder la fiscalía, ¿por qué no se respetó? Bueno, ese es un tema que se vincula sobre todo al órgano jurisdiccional, que es quien tuvo por cumplida la orden de aprehensión. Oiga, abogado, el caso de la juez, ¿cómo la vio? ¿Cómo está? Ella está tranquila, desde luego, pues, preocupada por la situación de sus derechos, pero está tranquila, se siente segura en el lugar en el que se encuentra ahorita interna, pero, bueno, sabe que históricamente el peso del Estado, lamentablemente, en los justiciables, pues, se refleja de esta manera, ¿no?, con procesos en los cuales, aún y cuando no haya justificación, pues, se mantienen privados de su libertad. Pues, ante eso, el panorama es muy difícil para ella, por no decir negro, abogado. Sí, iniciamos un proceso de, como dije, de impugnaciones, como bien dijo también, estamos sobre una investigación complementaria de tres meses, el Ministerio Público incluso tiene el derecho de poder ampliarla, y esto, lamentablemente, también confirma lo que, en diversos asuntos, en nuestra experiencia, indica que las instituciones lo que buscan es que los procesos se alarguen y, con ello, mantener, lamentablemente, en algunos casos, de manera injustificada, a las personas privadas de su libertad, en lo que se alcanza a la resolución correspondiente. Hace unos días, la semana pasada, el viernes, cuando era detenida, hablaba, la hija de la juez, de otra persona que estaba relacionada con esta nueva averiguación. Eso ya se sabe, abogado. ¿Quién más, supuestamente, está relacionado con esta irregularidad? Esta información, como tal, incluso fue el argumento toral del Ministerio Público para efecto de solicitar que la audiencia sea... esta audiencia hubiera sido a puertas cerradas. Sin embargo, nosotros, al estar dentro de la audiencia, no advertimos información específica que indicara que otra persona estuviera relacionada. Simplemente se refirió a testigos con los cuales la información que pudieron ellos, de alguna manera, rescatar, es como sostuvieron la acusación en este momento en contra de la licenciada Gélica. Pero específicamente que se indicara la participación de alguien, no, no lo fue, y de ahí que nosotros también consideramos la injustificación de que la audiencia haya sido a puertas cerradas. ¿Lo usaron de pretexto, nada más? Por así decirlo. Bueno, pues entonces, por supuestamente, de manera dudosa, sospechosa o irregular, por haber dejado en libertad a un supuesto delincuente, hay una juez que está por lo pronto detenida. Abogado, si tuviéramos que resumir el caso. Sí, es una situación que se ventiló el día de ayer. La situación está que el Código Nacional establece claramente que los jueces, cuando emiten sus resoluciones entre sus facultades, es la de velar por el respeto de los derechos de las partes. En este caso, ella, con motivo de un amparo que dio cumplimiento, emitió una resolución de no vinculación a proceso, una resolución de libertad, que va acompañada de una boleta que es la instrucción al director del centro de internamiento donde se encontraba ese justiciable. La situación está que al darle seguimiento y velar por los derechos de ese justiciable, eso es lo que interpreta la Fiscalía como que incurrió en una falta y que se había excedido en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el Código Nacional establece claramente que ese tipo de órdenes se tienen que ejecutar de manera inmediata. Y tenemos la experiencia en todos los asuntos, donde hay personas sujetas a una medida cautelar de esta naturaleza y que se pretenda poner en libertad, pues que los órganos encargados de los centros penitenciarios pues tardan mucho en ejecutar estas órdenes a pesar de que la ley les indica que tiene que ser de forma inmediata. Y el hecho de haber dado seguimiento a esta situación es lo que se le señala como responsabilidad. Y pues bueno, lamentablemente hemos visto varios puntos o momentos en los cuales nos despiertan focos rojos en el sentido de la acción del Estado. Ayer se presentaron incluso audiencias oficiales de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y pues no se les permite el acceso a la audiencia a pesar de que nosotros hicimos la solicitud y explicamos bajo nuestros argumentos que no había la necesidad de mantener la audiencia en privado. Situación que también aconteció con defensores que acudieron que están comisionados. Bueno, tenían una autorización extraordinaria para poder fungir al lado de una defensa privada y a pesar de esto pues no se les permitió estar al interior de la audiencia. De la sala. Bueno. Sí. Pues gracias, gracias por la información, abogado. Estamos a sus órdenes y al pendiente de esta situación y desde luego la licenciada Jairi que hace extensiva el agradecimiento a la cobertura y que estén tan al pendiente de su situación y de tan lamentable que está padeciendo y ella se mantendrá fuerte y pues bueno, atento también a lo que sucede en el proceso. Gracias. Gracias, Ricardo Aguilar. Representante, abogado de la juez. Angélica Sánchez, muchas gracias. Buen día, abogado. Bueno, pues estaba... Esta estaba cantada, ¿no? Sí, sí, estaba cantada. Y pues bueno, ya lo hizo. Que le van a dejar en la cárcel. Sí, un año por lo menos, ¿no? Y yo creo que puede irse fácilmente en lo que corren quizá algunos procedimientos inconformarse al nivel federal a ver qué dicen los juzgados. Pero ya vimos el caso... El anterior caso referente creo que mucho más... Muy relevante es el caso de José Manuel del Río Virgen, un funcionario de la Secretaría del Senado de la República. Pues si mal no recuerdo, sí fueron como nueve meses en la cárcel en lo que corrieron los procesos federales para poder sacarlo de la cárcel por las irregularidades cometidas a nivel local. A ver, continuo. Gracias.